En el marco del Día Internacional del Agua, la empresa Veolia realizó este 4 de octubre la Feria de Reciclaje, premiando la creatividad de los estudiantes monterianos en relación al buen trato y cuidado del medio ambiente. La actividad se realizó en el Coliseo Miguel Japilora, donde se reunieron niños y niñas de 20 instituciones educativas de montería que pertenecen a los clubes defensores del agua. Los niños les enseñamos a cuidar el recurso hídrico para que conservemos el medio ambiente. Este año estamos trabajando con el reciclaje, que ellos aprendan cómo debemos mantener nuestro medio ambiente reciclando todos los desechos de todas las casas, de los colegios y de todas partes. Nos capacitó para que los niños tomaran conciencia ambiental y que esto, como seres humanos, despertara en ellos el sentido de pertenencia por la naturaleza, el cuidado y la dedicación para la conservación y el equilibrio de la naturaleza.